Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento 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 Ya quiero pasar de frente. ¿Los han agarrado? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Los has dejado? Dame tres. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Están llamando ya? Otra familia... ¿Los han agarrado? Si fuera bien. ¿Sal loancho? Sir guy. ¿Anda? Tal vez ¿no? ¡Gracias! 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 Se escondió al novio.